Noticiero del Zuntrack Con unidad y determinación de lucha, venceremos. En medio del choque de los poderes del Estado por la corrupción reinante, del revuelo por el retorno de Martinelli y de tantas injusticias, este 9 de junio el movimiento social marchó en Santiago de Veraguas en recuerdo de los 47 años de la desaparición física de Héctor Gallego, asesinado por la dictadura militar. Nadie podrá callar la voz del pueblo. David Niño, dirigente sindical del Zuntrack, desde la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, nos da cuenta de la intervención el lunes 4 de junio de los delegados de Panamá. En el día de hoy, los delegados de los trabajadores de Panamá vamos a interponer una queja en la cual el gobierno de Panamá está violando el derecho a la sindicación del sector público. nosotros vamos a interponer una queja por el tema violatorio de la República de Panamá que no está cumpliendo con el convenio 87, en la cual la Organización Internacional del Trabajo habla con claridad y que los países deben abrir la puerta a que todos los sectores, tanto públicos como privados, tengan el derecho a la organización. Denuncia del compañero Jorge Guzmán del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito. Condenamos, repudiamos en la palabra las acciones de la Policía Nacional bajo órdenes del nuevo director y del señor Juan Carlos Varela que arremete contra la comunidad indefensa, en este caso Nuevo Jerusalén de Arraiján. Sin luchas, no hay victorias. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. ¡Suscríbete!